Bueno, según como habíamos prometido, alrededor de las 18, dijimos, bueno, es el horario, vamos a estar con el gran Demetrio, el gladiador que acá nos ha traído, de vuelta a la Argentina, el cinturón internacional de catch argentino, campeón lucha libre profesional, dice acá, de agua, bueno, Demetrio, ¿cómo estás? Hola, qué tal, muy bien, por suerte, muy bien, acá estamos con el, en regreso del cinturón argentino, por suerte. Bueno, Demetrio, realmente, bueno, la remera también es muy interesante, acá, duermo, mira qué grande, ah, sí, esa era máscara de mosca, ¿no? Sí, brazo de mosca, súper ratón, bueno, cuarta campaña en México, esto es algo que creo que no registra antecedentes. Y creo que no, también, son pocos los locos que quieren tanto de la lucha, que son capaces de irse, golpearse, volver, golpearse, ¿cómo se llama? Tropezar, ¿no? Una vez, cuatro veces con la misma piedra, ¿no? Claro, porque, a ver, la diferencia que yo hago, es decir, bueno, el que fue allá y se quedó vivi, ya está, no cuenta como, como campaña. De hecho, bueno, eh, tus hijos, Gijó, Mosca, ya hace unos cuantos años que están, pero ya están allá. Sí, ya están radicados. Y en su momento, no sé, Corosetti también ha estado mucho tiempo radicado allá, pero llegar cuatro veces diferente que te contraten de diferentes arenas y todo, es algo importante. Sí, aparte, yo tuve la suerte la primera vez en el 2015, y sin que la gente me conociera, ir a las arenas y me luchas de estelares, me abrieron la puerta, digamos, una puerta grande. Y, bueno, después del 2016, repetí de vuelta, 2018, bueno, y ahora ya ya no sabía que, que, si volver de vuelta, bueno, nos tiramos, el cuerpo aguanta, dije, estoy entero, bueno, vamos a, vamos por un año más. Bueno, la cosa por suerte salió todo muy bien, y bueno, y acá estamos con este hermoso trofeo que a esta edad, este, es un, ¿cómo se llama? Es algo especial para, para un luchador, pero no, no, ustedes lo habrán visto, bueno, me llena de orgullo poder traer este cinturón nuevamente a la gente. Sí, porque, a ver, en algunos casos, la gente esconde los años, pero me parece que, en tu caso, decir, bueno, yo fui a México, 61 años, y traje un cinturón, ¿eh? Creo que está, ¿eh? Que, realmente, había quedado perdido, allá en, en tierras aztecas, eh, y por ahí no le daban la importancia que realmente tiene, pero, esto, es para remarcar, realmente. Sí, este, bueno, poder tener la posibilidad de, de, de haber, este, aceptado de campeón la, 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 digamos que, la, esta lucha en la cual, de, participamos, participamos cinco luchadores, y bueno, y todos querían el cinturón, bueno, eh, haberlo ganado, y no solamente haberlo ganado, porque, bueno, eh, vi, muchísima gente, vi otras millones en vivo, eh, tener la, la suerte y la alegría de que, de que todo una, una arena que aliente para, para, para ganar, y cuando gané este cinturón, para mí, esto, es un broche de oro impresionante, que creo que en mi vida no lo voy a olvidar. Bueno, sí, hemos visto la, 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 la lucha, como la gente coreaba, eh, coreaba, decía, argentino, argentino, ¿eh? Es algo que, que también es para remarcar, porque normalmente no nos quieren mucho cuando vamos a otros lugares. Sí, por suerte, yo creo que la gente fue viendo el desarrollo de la lucha, bueno, eh, pasa que mi edad, eh, para ellos fue una locura que yo estuve tirando obstáculos al, al, al segundo que estaba arriba, de tanta altura, volar de espalda, hacer un montón de cosas que hice, que, que allá la, 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 la gente con, con treinta años de lucha no lo hace, yo ya tengo cuarenta y cinco y lo estoy haciendo, cuarenta y cinco años de trayectoria de lucha y sesenta y uno de edades, entonces, le dije, no, señor, usted no sé cómo hace, dice, pero la verdad que, te lo felicitamos, dice, porque nosotros tenemos otro estilo de lucha, dice, no, es más, te contaba recién el caso de Black Terry que me dijo, te pensaba desafiar Demetrio, pero cuando vi lo que hacía, no, este, mejor antes existo de desafiarme, me dijo. Claro, bueno, contanos un poco la, 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 la trastienda, de cómo, cómo se dio esta lucha con, bueno, fue Dragonfly, Aviador Junior, ¿no?, este, Caballero del Rhin, Black Dragon, la Nena Naucalpan, ¿cómo, cómo, cómo se gestó este combate? Bueno, este combate, ya sabiendo que yo iba en viaje, ya más o menos estaban, estaban queriendo, este, programar, la lucha por este cinturón, bueno, se gestó, yo llego ahí una, una hora antes de, de, de la función, o sea, que no es que uno, eh, con mi estilo, que también imponer nuestro estilo, no es que fui a entrenar en la semana con ellos, no conocía a nadie, prácticamente, salgo de, de años anteriores que he luchado, y bueno, este, salimos al ruedo, y bueno, y, este, por suerte, creo que la, en sí, todas, la, todos los cinco luchadores, le dieron todo, salió todo muy bien, y bueno, eh, en mi caso, me faltaba un poco el aire en un momento, porque, eh, de, la altura y todo, me parece que no, los nervios, había, hay un montón de factores que, que juegan en contra, cuando uno, eh, tiene una arena prácticamente en contra y, que representa a, a otro país, y bueno, por eso, lo, por suerte, lo fui llevando, y, y, después, cuando, lo fui tranquilizando, y viendo, viendo, que, la arena, ya la gente no, no, no dudaba, de, por entrada, parecía, que hace este viejo acá, con todos estos jóvenes, prácticamente, y después, a medida que iba haciendo cosas, eh, iba cambiando el, el público, a, a mi favor. Como que fuiste conquistando a la gente. No. Acá, bueno, el amigo, Joan González, eh, saludo de Guatemala, eh. Bueno, gracias, un saludo muy grande. A ver si Joan González puede, con la foto, hacer algún, es un muchacho que se dedica a hacer, este, figuras de luchadores, eh, así que Joan, si puede hacerla, con la foto que tenemos en la página, si puede hacer el, la figura de Demetrio el gladiador, sería fantástico, eh. Acá nos quiere, nos quiere acompañar, este, Alexander Mipium, eh. No, un saludo para él. A ver si lo podemos, no. Bueno. Envíamela, sí, sí, bueno, ahí después, después que seguimos por, por privado, Joan, este, con gusto, dice, bueno, muchas gracias. Eh, a propósito de eso, que, qué linda la nueva indumentaria, Demetrio. Sí, pues, por suerte, bueno, eh, mandé, más o menos, me preguntó mi hijo, este, si quería cambiar, que tenía un nuevo diseñador. Y, bueno, este, me mandó a hacer uno de los trajes, el otro, al negro, que con el cual luché en el Neucalpan, lo, lo fui, lo elegí yo, lo, eh, mismo, apenas lo vi, yo dije, este, esto es para mí, y, bueno, y también me, me conseguí el casco, que, que es todo de bronce, que acá no, imposible conseguirlo. Sí, 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 muy lindo, muy lindo. Salí con todo, y bueno, y eso también, eh, también, eh, se ve muy lindo en la lucha, por el momento, se, se, se notaba, que se me salía la panza, porque faltaba el aire. Pero todo muy lindo, por eso, es lindo el aire. Bueno, pero, como decíamos, fue, eh, una lucha en la cual te fuiste ganando al público, con el correr de los minutos, y, después parece que también, este, había un poco de bronca con el Dragonfly, ¿no?, porque los propios, los propios compañeros, medio como que le iban en contra. Sí, porque, aparentemente, eh, ellos han luchado juntos, en varias, en muchas ocasiones, como, como compañeros, y después, por una cosa u otra, se fueron disolviendo, tanto en la lucha de ellos, como también pertenecieron, creo, a la mayoría de los sencillitos, ¿no?, y, después, se fueron disolviendo, algo así había. Bueno, este, y eso, un poco, este, también, al principio, cuando él, medio que, habla con el, con el público, este, se puso a, a todos los luchadores en contra, ¿no?, y, después, bueno, fue, se moviéndose en la lucha, por suerte, bien, y, bueno, y, a medida que, que veía que, no sé, eliminando, y yo, que iba quedando, que la gente pensaba que iba a ser el primero, bueno, empezó a tomar, este, como dice, supuestamente, por el más débil, ¿no?, este, bueno, y, bueno, tuve la suerte esa, de que la gente me fue apoyando, y, y, la arena quería que yo gane, como sea, que, hasta último momento, no entendía por qué subía a la tercera cuerda, quería que lo planche de una vez, que se corte, pero, bueno, y yo dije, bueno, acá, uno vino a dejar todo, y, y para dejar todo, y que, hacía falta obtener algo de esa manera, y dar, dar espectáculo, acá te está saludando, también, desde Uruguay, Carlos Gianelli, es un amigo que siempre está presente, así que, saludo, Carlos, siempre lo voy a decir, saludo campeón, dice, Demetrio, gracias, qué buena entrevista, también, dice Joan González, de Guatemala, bueno, tenemos la suerte de estar internacionalizados, ¿sí?, con, con, de, 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 de varios, de varios lugares. Ah, muy lindo, saludos a todos, gracias, gracias por el apoyo, y, también me, me han mandado, este, ¿cómo se llama?, en las redes sociales, el apoyo por el, por el cinturón que he conseguido, también, así que le agradezco a todos. Bueno, esto fue, eh, una de las dos luchas que hiciste en esta oportunidad, eh, con el éxito, nuevamente, eh, lo volvemos a mostrar, cinturón catch argentino, que estaba, hace, seis años en México, eh, porque lo había llevado, no sé, si, no sé, seis, seis años con Dragonfly, me parece que hace siete, ocho años. Sí, había otro dragón celestial, también, y, 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 que estaba ocho años que estaba allá radicado, bueno, lo, lo trajimos justo, justo a tiempo, dijo, así que, bueno, vamos a ver, este, ahora, eh, si hay algún rival que, 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 que tenga los mismos años que yo para luchar. Vamos a ver, vamos a ver que... Y sí, hay que fijarse muy bien ahora para ponerlo en juego. Bueno, y después la otra lucha fue en la Arena Coliseo Coacalco. Sí, sí, el domingo, bueno, bueno que todo para cerrar ahí un ciclo de la lucha libre y agradecerle a la gente de la Arena Coacalco porque fue el primero que me dolió las puertas ahí, hice mi primera lucha cuando fui a México. Y tuve la segunda lucha porque fuimos a la estelar con el justiciero ese día. Que tal vez todavía luchaba y después la revancha y bueno, y después siempre fue acá como tuve las puertas abiertas como en la Arena Mudokam, en la Arena Ficción, acá también en Eucalpan, o sea, no me puedo quejar porque siempre fui invitado a las grandes arenas y he recorrido varias arenas chicas también. Y bueno, esta vez yo fui con otra mentalidad, otros tiempos y bueno, tampoco quería este, como un bicicleta tiene su actividad allá, entonces a veces también el tiempo es tirano, ¿no? Acá no, no querías intervenir. Bueno, acá te comento, también nos siguen viendo, Sebastián Picó, Froilán Molina, el gaucho, dice, buenas tardes maestro, un ejemplo a seguir, Demetrio. Gracias. Bueno, ¿qué significó nuevamente luchar junto a tus hijos, no? O sea, formar de vuelta la tercia argentina en México con Gijomán y Mosca. Y para mí este, un orgullo total, como me decían muchos, dice, ¿por qué no me quedaba y hacíamos tercia con mis hijos? Digo, yo ya estaba, digo, esta lucha para mí fue inmemorable, creo que es la mejor manera de cerrar un ciclo en México, me gustaría en el próximo viaje ir a estar con ellos, pero luchar al lado de ellos es como que me facilitan las cosas, porque la tienen tan clara, la luchan tan bien y conocen nuestro estilo, conocen el estilo de ellos, al lado de ellos una seguridad total, porque es como que está jugando con los mejores en un equipo, para mí por lo menos yo lo siento de esa manera. Bueno, acá justamente el amigo de Guatemala pregunta, ¿qué se siente de ser un gran luchador, amigo Demetri? Bueno, yo siempre admiré a muchos grandes luchadores y siempre dije, tardé muchos años en decir soy un luchador profesional, y bueno, hoy en día me llevó, como dice hace dos años, el reconocimiento, pero para mí, no sé, me doy cuenta cuando ahora que hasta mi propia familia me admiro un poco por todo el esfuerzo y esto que he ganado, pero qué sé yo, yo digo que ustedes opinen sobre mí, si ustedes me dicen que soy un gran luchador, ahí me lo voy a creer, porque si no, para mí soy uno más, y cada vez que salgo a luchar, me parece que estoy teniendo un examen y que la gente viene a verme, pero me parece que me viene a ver en qué estado me encuentro. Bueno, pues indudablemente, como decíamos, haciendo un resumen, bueno, acá dice el gaucho, la única arena que conoce la de San Clemente, pero bueno, realmente, no hay, insisto, no hay antecedentes, no tenemos gente que haya hecho cuatro campañas en México, que aún a tu edad haya conquistado un cinturón fuera del país, y que realmente haya sido reconocido por el público, pues en definitiva uno puede forzar algunas cosas, pero el que termina siendo el juez principal es el público, y esto no hay forma de fraguarlo, el público ha gritado por la Argentina en la Ciudad de México, acá también saluda el hermano del Ali, y bueno, el hecho, insisto, el hecho de que el público haya sido el principal juez de tu actuación gritando por el país, esto no tiene nombre, ¿no? Sí, no, aparte, no solamente eso, sino también ellos tienen por costumbre premiar la lucha con dinero, y bueno, tiraron ahí, después me llamaban para sacar fotos, me daban dinero a mí, y con ese dinero después se va al vestuario y se reparte entre el luchador y los árbitros, y bueno, digo yo, bueno, más satisfacción que esa es imposible, y bueno, y aparte, yo creo que también, más allá de todo, como se desarrolló la lucha, yo me siento así, creo que el luchador argentino, muchos de los que realmente tenemos esta profesión y la llevamos del alma, trabajamos para el público, y creo que el público a eso me parece que lo sintió un poco, que uno deja la vida ahí, brinda todo para el espectáculo, que es lo que, digamos, nosotros nos enseñaron desde que empezamos a luchar, ¿no? Y eso nos parece que fueron confesados con el aliento y el aplauso del público. Acá hay un señor machuca, no sé si lo conoce, dice, ¿quién paga el café? Ya perdió Rafa. No, no, pero como mínimo. Ahora, acá pregunta también el amigo de Guatemala si has ganado máscaras y cabelleras, pero por ahí nosotros no estamos muy acostumbrados a eso acá. No, no, acá no se acostumbra, acá en Argentina no se acostumbra, bueno, y eso también ellos en México lo saben, no se apuesta prácticamente la cabellera ni la máscara, allá tiene un valor muy importante, tanto la cabellera como la máscara, en cada función. Pero acá no se dio, por lo menos no se dio eso. Yo allá pensaba pelear por cabellera, por la barba, pero no hubo rivales de mi edad. Todo pelón era. No, lo que sí le podemos contar al amigo es que en el año 2015 ganaste también acá un cinturón en una jornada en la cual lucharon más de 40 luchadores, ¿no? Lo que se llamó acá el torneo Tito Copa, que fue un torneo eliminatorio de diferentes luchas de cuatro esquinas y demás, que terminó con una batalla real en la que ganó Demetrio contra el luchador boliviano Ciclón Junior, así que eso también fue un título muy importante. Sí, fue antes de mi viaje a México, a mi primer viaje a México. Como para que tenga una idea también el amigo con quien estamos hablando, una figura que ha estado en casi todos los programas de televisión de la Argentina, también tenemos la costumbre acá en la Argentina, para lo que están viendo de otros países, que el luchador por ahí no mantiene siempre los mismos personajes, ¿no? Acá en la Argentina, pero por el hecho de la versatilidad que ha tenido siempre Demetrio, ¿cuántos? ¿Más de 20 personajes? 20 personajes seguro, en el tiempo. Le ha dado vida a 20 personajes y creo que entre programas de aire y de cable a 12 programas por lo menos ahí, creo. Después ustedes que son los que anotan. Sí, bueno, Titanes en el Ring, 2001, 100% lucha, lucha mundial, lucha total, Rambo y sus titanes, Colosso de la lucha, Los Fuertes de Camila, R.A. Guerrero en Espacio también, bueno, cantidad de programas, personajes como, bueno, Demetrio el gladiador, sí, este, Kumo el hombre simbio, el acróbata, el acróbata, eso, hay tanto magnitud, comando. Dices, si luchaste contra Rambo, sí. Sí, 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 luchaba, eran las luchas estelares de siempre en todas las giras. Ah, en ese programa era el dragón del desierto. Sargento Havoc. Sargento Havoc también, sí. Bueno, una carrera rutilante, como decíamos, a punto de cumplir 45 años con la lucha, una de las partes de Romulo y Remo también en algún momento, bueno, es prácticamente imposible hacer el raconto de tantas cosas. Sí, te agradecemos también, Demetrio, los regalos que nos has traído, acá tenemos las cajitas de fósforo, sería un nuevo año, se coleccionan ahora. Claro, acá Atlantis, Fuerza Guerrera, y Máscara Sagrada, muy lindo. Y bueno, a través de nuestro amigo Salomón Duarte Ramírez, alguna de las revistas para las cuales hemos escrito, de Vox y Lucha, tanto, tanto escribimos que, bueno, por lo menos ahora tenemos algo en físico de todo lo que hemos escrito. No, bueno, pero, este, vemos a ver, Joan, si te podemos mandar algo también. Demetrio, sí, ¿qué podemos agregar a todo esto? Realmente, insisto, una carrera que no conoce fronteras y que realmente, bueno, te has despedido de México, ¿estás seguro que no hay más luchas en México? Bueno, me pedían que me quede, pero no, ya dije no, porque, aparte, creo que ya está bien, he ido cuatro temporadas, y después de la lucha del jueves, con una arena prácticamente despidiéndome, creo que es un broche de oro para mí eso, es, ya, es imaginable, yo creo que es algo que no va a quedar en la memoria por muchos años, porque no, estar en otro país luchando contra luchadores locales, poder conseguir el cinturón y aparte salir ovacionado de una arena, no. Hay todo la, como se llama, los programas de lucha libre de México, entrevistaron, todos hablaron bien de mí, la verdad que no, 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 no tengo palabras de agradecimiento para, para, para todo. Más allá de que uno dejó la piel, como digo siempre sobre el ring, pero bueno, este, era el momento y la hora, creo. Y bueno, había que demostrarlo. Bueno, ahora, eh, te has despedido de la lucha en México, pero no en la Argentina, ¿queda en compromiso todavía durante este año? Sí, 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 ya tengo compromiso ahora todo en las vacaciones de invierno prácticamente, así, bueno, y creo que hasta el fin de año por lo menos vamos, vamos a seguir, después veremos. Con suerte estoy entero, pero bueno, vamos, creo que también hay que hacer un paso al costado a la, a la juventud, pero, qué sé yo, eh, están en la gente, en los fanáticos que, que no quieren verme todavía, que me retiro, así que, por eso sí. ¿Y hay, hay algún plan para, este, festejar los 45 años? Sí, la idea sería poder festejar los 45 años ahora en noviembre, que ya, es más que una vida lo que, tenemos, este, ojalá podamos festejarlo y hacer algún evento, o algo, algo, ha sido importante, pues después de eso viene el Día Luchadores también que seguimos festejando, así que vamos, vamos a estar de festejo en festejo, así que. Bueno, eso también quiero remarcar que, eh, a todos los eventos, a todos los eventos que Cuadrilátero Catch ha organizado a través del tiempo, el señor Demetrio, el gladiador, tiene asistencia perfecta, eh, siempre, siempre está primero, para todas las veces que los, que los convocamos, siempre está, y esto realmente siempre lo, lo, lo quiero remarcar, porque, este, es algo que también es muy caro nuestro sentimiento. Bueno, sí, yo creo que ese día para mí, porque cuando se fundó todo, todo esto, siempre dijimos, qué bueno que los luchadores estén, estén, de, juntos, que nos podamos juntar de todas las, de todas las generaciones. Antes yo era el más joven y ahora me parece que soy uno de los viejos también, que los jóvenes quieren conocer. Se dio vuelta la tortilla, como dicen, ¿no? Pero bueno, apoyar esto y siempre. Yo creo que los luchadores alguna vez, tenemos que tomar conciencia y estar todos unidos. Ahora hay mucha juventud, que, yo a la mayoría no los conozco, pero bueno, ni a poquito me voy a tomar el tiempo para, para ir a, a ver, a los eventos y, y bueno, darle ya mi apoyo, porque ellos son la continuidad del día de mañana, ¿no? Bueno, te digo que tenemos una muy linda audiencia, mucho me gusta, muchos pulgares, este, muchos pulgares en alto, además, bueno, el que no tuvo la oportunidad de ver esto en vivo va a quedar en la página, después, en YouTube, en todo lado, y nada, Demetrio, agradecer. Agradecer. Bueno, acá está muy activo el amigo de Guatemala, te pregunta si alguna vez luchaste contra el Caballero Rojo. Entiendo que se refiere a, al Caballero Rojo. Tuve la suerte, tuve la suerte, tuve la suerte en los años 80, 80 y, 79, 80. Hasta el 81 tuve, tuve una gira con él y todo, o sea que, tuve la suerte, inclusive también de compartir este, eventos, donde, donde, fue homenajeado y todo, así que, tuve un, un gran conocimiento, una gran persona y, una persona, qué sé yo, digno de, de confiar en todo, en su manera de, de luchar y en su manera de ser, como persona. Bueno, está mandando saludos a Tito Morán Jr. también, ¿eh? Ah, bueno, sí. Ahí, ahí, este, otro de los que quieren encaminarse también a nivel internacional, así que hay que, mucho gimnasio y a, y a seguir adelante, eh, que es lo fundamental de todo esto. Bueno, eh, te iba a preguntar también porque, además de luchar, tuviste la oportunidad de acompañar, eh, a, 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 a Mosca, en otros eventos, que fuiste como espectador, por ejemplo, uno de los eventos que, que organiza la empresa de Tinieblas Jr., y, nada, ¿cómo, cómo viste la escena de, porque hay algunas cosas medio raras, ¿no?, hoy en día en México, raras en el sentido de que, eh, personajes que, 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 que salen un poco del molde, como este Aluye, ¿no?, que me habías mandado, eh, ¿cómo, cómo viste un poco la, el panorama en, en México? Veo que, ya lo vi en Estados Unidos hace como cuatro o cinco años, cuando empezaron a tirar la, 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 lo que llamamos nosotros patada voladora, el tacle, y, y, y después falta que tienen la tigre, ya, ya, ya volvemos a, retrocedemos en el tiempo con las, y en México pasa lo mismo, es, es un poco, si, yo creo que, si vamos a, a hacer un estilo de titanes, desde, cuarenta años atrás, hoy en día el público se vuelve loco, porque cuando se trabaja con el público, están, están tomando, un poco, copiando todo eso que, que era antes de la lucha, trabajar con el público, hacer reír el público, divertirse, hacer cosas bizarras, inclusive, en algunos casos. Sí, porque hemos visto hace poco una, una momia que hipnotiza, y nosotros teníamos acá, bueno, que fue compañero tuyo, cobra el hipnotizador en mil novecientos noventa y tres, o sea que. Por eso digo, ya no, 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 me parece que está todo inventado, o sea que hoy en día, este, y también veo muchos personajes que salen a, solamente a hacer show, y después hacen dos o tres caídas, y está. Pero bueno, es como que parecería que quieren innovar con, con métodos que, o sea que nosotros ya los conocíamos, en memoria, ¿no? Sí, sí. Y eso, este, es lo que se está viendo en muchos shows. Y lo que tiene allá, que, que acá no, no, no tenemos, es, 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 cómo respetan ellos a las figuras de, digamos, la gente con mucha trayectoria, muchos años de lucha, son maestros, son profesores, y bueno, siempre están un, por más que hagan el diez por ciento de lo que hace cualquier muchacho joven, el respeto lo tiene y lo valoran mucho al luchador con mucha experiencia. No, aparte de que, lo que hablábamos hace un rato fuera de, fuera de pantalla, el hecho del formato de tercias a ellos les permite que por ahí el, el luchador más veterano entre, haga dos cositas, salga, eh, y, y pueda estar sin exigirse demasiado, ¿no? Sí, no, allá, eh, allá de, luchadores ya con treinta años se conceden a luchadores ya, que ya están para, para ser leyendas, y, entonces, ya no luchan mano a mano, al no ser algo muy, muy especial, pero, si no, es todo en tercia. Siempre tienen, tienen a, a dos jóvenes que, que son los que, son los que, son los que buenos, los que... Los que soportan el peso de la... De toda la lucha, ellos, pues, soben a, a, a Javier y a hacer, este, un poco de trabajo, más o menos, más liviano, digamos, ¿no? Es como que se lo cuida mucho. Bueno, acá también el amigo Joan González, te, te elogia la, bueno, la playera y ser la remera del, del huracán Ramírez, eh. Gracias. Así que... Es un regalo de mi hijo Mosca, que, bueno, le estoy haciendo publicidad. Está bien, está bien. Ah, sí, nada bien. Bueno, Demetrio, realmente, eh, te agradecemos mucho este rato que nos has, nos has brindado, que has brindado al, al público de, de la página. Bueno, algo que quieras, este, agregar, algo que quieras expresar para, para la afición argentina e internacional, también, que nos estás viendo. No, este, yo, este, yo, la verdad, este, contento, feliz por, por este momento que me tocó vivir ahora, eh, lo bueno es que está todo, está todo grabado, está todo, se puede ver, y, bueno, eh, el apoyo incondicional de, de, de la gente. Y, pues, ese día me decían, cuando me hicieron el reportaje, hay dos mil personas que lo están mirando, ese, de tu momento, y, todas esas cosas que uno, para nosotros es impensado, todas esas cosas. Y, bueno, y, bueno, la satisfacción de, de, de haber ido, haber dejado la piel arriba del río, y, bueno, pero, tuvo su premio. Y, bueno, y a la gente, nada más que agradecimiento y gracias por el apoyo y el cariño tan grande que tengo, porque, la verdad, que me han demostrado, que me han apoyado mucho. Yo siempre tengo, siento que hay buenas palabras y buen mensaje atrás de cada uno, así que, están las mentes agradecidos. Y, bueno, y de acá al mar vamos a ver ahora, con la empresa de Cacha Argentino, de, de tener una charla y vamos a ver cuando, cuando podemos poner el cinturón. Y, bueno, y, espero que me elija un rival que, que tenga ganas de luchar, y que, que sepa que en un mano a mano va a ser más difícil que una, una de cinco esquinas. Sí, sí, nos va a ser fácil, ¿eh? Nos va a ser fácil encontrar un rival a la altura de, de, de Metro. Bendiciones, dice el amigo Joan González, eh, desde Guatemala. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Guatemala presente. Sí, sí, desde hace un tiempo ya nos hemos hecho muy, muy amigos de, 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 de Guatemala, así que... Claro. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, un saludo a Guatemala y, bueno, este, me alegro que, que estén aquí en conexión con, con Rafa. Sabemos que siempre está, está mandando este mensaje y actualizándose sobre la lucha libre argentina. Y eso nos deja, para nosotros vamos muy conformes, porque, que, 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 que de a poquito el mundo se vaya enterando que también nosotros luchamos. Bueno, yo creo que esta es una, una adecuada frase como para dar un cierre. Eh, nuevamente, gracias, Demetrio, gracias por estar siempre con nosotros. Eh, gracias por, por habernos hecho el favor de, de, de acercarnos a este material. Gracias por traer nuevamente el cinturón a la Argentina. Y seguiremos tu, tu carrera y estaremos viendo tus, tus próximas luchas, ¿eh? Bueno, gracias, Rafa. Bueno, como siempre, saluda a todo el mundo. Y, bueno, ya nos encontraremos en algún festival, en algún fin. Así que, bueno, acá estoy de vuelta, por suerte, ya, bien, fuerte. Y, bueno, vamos a ver, si de acá a fin de año, este, seguimos trabajando. Y después veremos que, que nos depara el destino para allí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?